Analizan trabajo de instituciones derechohumanistas en Ecuador. Llaman en Colombia al gobierno para garantizar pago a defensores públicos. Refuerza Haití, estrategia de distribución de ayuda humanitaria con tres helicópteros. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Les saludo con gusto, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación donde les detallaré la información más importante de este día. Le comento que en el marco del tercer festival en las Casas Grandes, realizado en la zona arqueológica Paquimé, en Chihuahua, se llevó a cabo un taller de poesía indígena en el que participaron representantes de las culturas náhuatl, pima, cariña, zapoteca y apache. El objetivo de este evento, que se realizó del 19 al 21 de octubre, es rescatar y difundir el patrimonio cultural de la zona arqueológica Paquimé, así como promover y valorar las culturas populares de México, por lo que el programa incluyó exposiciones y manifestaciones artísticas culturales indígenas. En el marco del cuarto encuentro del Observatorio de Derechos Humanos de América del Sur, el 20 de octubre se llevó a cabo el Foro Internacional Exigibilidad y Seguimiento de las Responsabilidades de los Estados frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para analizar el trabajo realizado por las instituciones de derechos humanos en este ámbito. El evento contó con la presencia de representantes de ONU, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Portugal y España. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, alertó al Ministerio de Hacienda sobre el riesgo que para la Administración de Justicia tiene la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el próximo año debido a que no se establecieron recursos para la Defensoría Pública. Actualmente la Dirección Nacional de Defensoría Pública busca obtener los recursos necesarios para solventar el déficit de 35 mil millones de pesos y normalizar las actividades de los más de 4 mil defensores públicos en lo que resta de 2016. El defensor Negret hizo un llamado urgente para que al momento de liquidar el presupuesto esta situación sea corregida. El Ministerio del Interior y Colectividades Territoriales en Haití anunció que fortalecerá la entrega de ayuda humanitaria y asistencia médica para las personas afectadas tras el paso del huracán Matthew. Con estas medidas se busca hacer más eficiente la distribución principalmente de lonas, alimentos, agua y medicamentos a través de mar y aire a las localidades de Nipes, Sur y Gran Anse. La operación está dirigida por el Estado haitiano y se realiza con colaboración de organizaciones internacionales que forman una unidad de apoyo a la Coordinación Departamental de Ayuda Humanitaria y cuenta con dos embarcaciones y tres helicópteros. En un comunicado, la Organización Panamericana de la Salud recordó que hace 25 años se registró el último caso de poliovirus salvaje en el continente americano que se convirtió en la primera región del mundo que puso fin a la transmisión de esa enfermedad. El jefe del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la OPS y OMS, Cuauhtémoc Ruiz Matus, afirmó que gracias al gran compromiso y trabajo de los países de América, de sus trabajadores de salud y de donantes y cooperantes, la poliomelitis es hoy un temor del pasado para las familias del continente. Añadió que seguir vacunando es fundamental para que la polio desaparezca en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de HWeb Noticias para mantenerse informado. Recuerde, conocer nuestros derechos nos acerca entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima.